No se está verificando por dónde pudieron haber entrado, pero eso que dicen que entraron y salieron, no, pues eso no se tiene verificado. Lo que sí tenemos identificado es precisamente la salida, la huida de estas personas que es la camioneta negra. Y es en las 70 y 36 donde se hace un primer bloqueo, el bloqueo que hace Policía Estatal, que lo tenemos documentado con videos, donde prácticamente la Policía Estatal, al contrario de lo que se quiere pensar en relación a que no hubo participación, por supuesto que hay una participación, esto derivado precisamente de la instrucción que da la gubernadora inmediatamente de verificar si hubo o no hubo alguna participación o hasta aspectos de negligencia, que eso también se está investigando, que instruyó inmediatamente la gubernadora. Y bueno, se identifica que en la calle, en la carretera 70, donde es el tramo de la 36, que hace convergencia, se hace un primer bloqueo, donde, bueno, pues en el tema desafortunadamente no se logra la eficacia del bloqueo por la velocidad con la que venía esta camioneta, a más de 180 kilómetros por hora, entonces es donde no se va de ese bloqueo, que vuelvo a insistir, está documentado a través de cámaras de C5, y bueno, se reinicia la persecución. Cabe señalar que también cuando ya viene en la persecución la patrulla de Vialidad, también viene acompañada por otra patrulla de la estatal, ¿no? Entonces, al contrario de que se pueda decir que no hubo participación de la Policía Estatal, claro que hubo participación. Tengo el reporte, tanto documentado del C5, minuto a minuto, en relación a todas las acciones que vino haciendo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, apoyando al municipio. Y por supuesto, al final, pues están las imágenes donde se tiene lo del, prácticamente el bloqueo, y que, bueno, pues lamentablemente estas personas logran evadir. Creo que sí, por supuesto, tenemos que dar la cara en relación a que tiene que funcionar mejor la estrategia. En este caso, tuvimos que ser más eficaces, ¿no? Por supuesto, no vamos a buscar responsables, sino de este tipo de situaciones, nos tienen que servir de experiencia para eficientar la operatividad y la estrategia, que es lo que quiere la ciudadanía. No quiere disculpas, ¿no? No nos vamos a disculpar, tenemos que dar los resultados, porque por un caso como este, pues todo lo que se viene construyendo dentro de la estrategia, afortunadamente seguimos teniendo esquemas positivos en el tema de percepción, en el tema de indicadores, pues por supuesto a la ciudadanía le molesta y es justificable. Lo que yo sí creo es que la ciudadanía tiene que tener la objetividad, ¿no? Porque entonces cuando lo escuchas con una versión pareciera que, ah, bueno, tanto las policías, pues no sirven, ¿no? Cuando realmente los compañeros de todas las corporaciones todos los días arriesgan la vida.